Por el amor de a la mujer, el jugué con fuego sin ti a ver, que era yo que me quemaba, me vi las fuentes en placeras para llegar a comprender que no era yo la mitad y la mitad. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto a mi vida, con el amor de a la mujer, con el amor de a la mujer, con el amor de a la mujer, con el amor de a la mujer. Con el amor de una mujer, con el amor de a la 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 mujer, Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desechar, y pues no sabía lo que era mí. Por el amor de una mujer he heredado todo cuanto fui, lo más hermoso de mí. Hace tiempo que perdí, hay de servirme alguna vez, cuando se mure bien mi herida. Todo me parece, con un sueño toda vida, pero sé que al fin podría olvidarme. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré, y prometo no acordar, que nunca veré el ayer. Por el amor de una mujer he heredado llorar y enloquecer, mientras que ella se reunió. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desechar, y pues no sabía lo que era mí. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desechar, y por el amor de una mujer he heredado todo cuanto fui, lo más hermoso de mí. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desechar, y pues no sabía lo que era mí. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desechar, y pues no sabía lo que era mí. CC por Antarctica Films Argentina